Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo del Virgo, Sol, Luna y Ascendente desde el periodo del 2 al 9 de agosto. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis videos y a lecturas. Gracias por tanto cariño y por tanto amor. A las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que usted vaya a oír le guste, le resuene y si es así, por favor, suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien y también para que usted no se pierda ninguno de los videos que yo suba. Recuérdense que este tipo de lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Aparte de todo esto, les recuerdo que ustedes pueden estar encontrando junto con estas lecturas las lecturas para el mes de agosto que ya están grabadas. Van a estar subiendo, siendo subidas, perdón, juntas y para las personas que no hayan tenido chance de darse cuenta de esto, van a estar en el playlist organizadas. Les recuerdo que me pueden estar siguiendo en mi otro canal de rituales infinitamente poderosos en donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión. Aparte de todo esto, les recuerdo que me pueden estar mandando un whatsapp escrito, un mensaje de texto si viven en los Estados Unidos y un correo electrónico para consultas o trabajos. Mis datos de contacto salen en el intro del canal donde sale la brujita volando y en el detalle del canal. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar. Mis espíritus, que no sea yo sin ustedes, por favor, develenme el futuro para Virgo, Sol, Luna y Ascendente en este periodo. Bueno, lo primero que yo estoy viendo, que también lo vi en su lectura de agosto, es que viene una gran energía, ¿ok? En su taza y en su camino hay una gran energía de una persona de su pasado. Aquí está saliendo alguien como muy arrepentido, como que quiere volver y quiere recuperar todo el tiempo perdido, quiere enmendar los errores. Y aquí yo veo que esta persona vuelve. Incluso yo les diría que esta persona está sufriendo de una manera que esto es lo último de los muñequitos, ¿ok? Como de los cartoons, como dicen en mi país. En mi país le dicen así muñequitos. Y yo les diría que aquí hay una persona pasándolo bastante mal por ustedes, ¿ok? Hay alguien que quizás todavía no se ha acercado, pero lo está pensando hacer y está saliendo que hay alguien que se le puede humillar de una manera bastante fuerte a ustedes. Aquí yo les diría que hay alguien que a ustedes les va a llorar para que ustedes vuelvan con ellos y también le van a estar como pidiendo perdón en dado caso de que ustedes digan, ¿sabes qué? Ya no más. Yo no voy a estar como volviendo a lo mismo y bueno, ya esa es su decisión. Pero aquí está saliendo que hay alguien que se puede estar humillando ante ustedes. Marca mucho todo lo que tiene que ver la presencia divina. Los ángeles, aquí están saliendo como milagros que van a estar como ocurriendo. Yo estoy viendo todo lo que tiene que ver que vienen como personas nuevas también para ustedes, personas muy heridas, ¿ok? Que las hirieron en el pasado y también pueden ser, o sea, personas que ustedes pensaron que ya no iban a estar como teniendo algún tipo como de interés a ustedes. Marca mucho todo lo que tienen que ver que Virgo puede definitivamente recibir como una noticia de una persona de su pasado. Aquí está saliendo el número 39. Aquí está saliendo dolor en la espalda. Tienen que tener bastante cuidado. Muchos pueden estar sintiendo esto porque pueden estar teniendo un espíritu encima. Eso significa que, no sé si ustedes lo saben, pero bueno, en la santería se trabaja mucho con lo que es enviar los muertos y en la brujería, entonces, definitivamente hay alguien que le puede estar mandando una entidad que no es muy positiva a ustedes para que ustedes se sientan mal y le vaya mal. Para las personas que tienen un dolor de espalda horroroso, que ya el médico no le está encontrando nada, que ustedes han hecho 1,800 tratamientos y nada se lo quita, esto es lo que puede estar pasando, ¿ok? En especial porque no le encuentren nada. Marca mucho todo lo que tiene que ver que alguien se humilla, ¿ok? Aquí yo vuelvo y lo veo. Aquí hay alguien que se va a estar poniendo como a sus pies. Esta persona puede ser un poquito como alto o alta. Veo aquí que esto puede estar pasando entre el 5 o el 7, pero de igual manera les diría que pueden estar jugando el 75. Marca mucho todo lo que tiene que ver que ustedes en sueños pueden estar intuyendo algo antes de que esta persona vuelva a su vida y yo veo que lo pueden estar soñando o simplemente se pueden estar dando cuenta de que esa persona está preguntando por ustedes. Marca mucho todo lo que tiene que ver la letra E de elefante, la letra T de Tomás, al lado de todo lo que tiene que ver esta visión. Aquí yo veo que alguien lo puede estar llamando y cerrando el teléfono de madrugada. Aquí yo estoy viendo que también que lo pueden estar llamando de manera privada simplemente para oír su voz. Se pueden estar como arrepintiendo. Aquí yo veo una llamada muy importante que le van a estar haciendo ustedes. Una persona que está como un alma en pena. Aquí está saliendo una persona sufriendo bastante. Incluso veo esta persona de rodillas no solamente ante usted, sino ante todo lo espiritual pidiendo que ese sentimiento se le vaya. Es como que si una persona le hizo muchísimo daño a ustedes, esta persona va a tener un cargo de conciencia horrible por todo lo que le hizo. La golpeó, lo golpeó, le fue infiel o lo que sea que haya pasado como en su pasado. Aquí está saliendo que esta persona no va a estar teniendo paz ni tranquilidad y esa es la razón por la cual vuelve para humillarse ante ustedes. Otra cosita que yo estoy viendo es que Virgo va a estar haciendo mucha magia con la luna, con las estrellas. Aquí yo estoy viendo que ustedes pueden estar buscando la manera de ustedes cambiar como su suerte en el amor. Aquí yo siento que Virgo se siente como un poquito desdichada o desdichado en el amor y lo que puede estar pasando es que ustedes estén instruyéndose cómo hacer limpiezas, cómo hacer el saumerio o lo que sea para ustedes cambiar la suerte en el amor. Otra cosita que yo estoy viendo para mis adorados Virgo es que hay alguien de Sagitario que le llega. Aquí está saliendo alguien que le trae un regalo y tienen que tener bastante cuidado con las personas que están alrededor de ustedes o que le van a llegar porque sale que hay energías que no son muy positivas que le van a estar llegando por medio de personas. O sea que hay alguien del pasado que le puede llegar bastante sucia o sucio energéticamente pero también le diría que hay alguien como del presente o sea nuevo que le puede estar llegando con mala suerte en el amor. Así que ya ustedes saben la suerte lamentablemente se pega eso se contagia. De hecho es que ustedes ven o no sé si han prestado atención a eso que cuando una gente empieza una relación con otra persona le empiezan a pasar ese tipo de cosas. Si está embrujada o está embrujado. Así que para los que no lo sabían la suerte se contagia. Bueno vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Marsella. Para mis adorados Virgos definitivamente vienen personas del pasado. Aquí está saliendo que personas que no están como muy bien positivas ok en su vida que están teniendo algún tipo de problemas pueden volver a su vida. Pero también mis espíritus me dicen que personas del elemento de aire y personas del elemento de fuego van a estar llegando a su vida. Nuevos amores pero también habla mucho del pasado ok. Vamos a ver qué más. Definitivamente situaciones legales. Le puede estar llegando una persona que pueda ser policía, que puede ser fiscal, todo lo que tenga que ver relacionado con situaciones legales. Un militar también le puede estar llegando o una persona que está en el army. Otra cosita que está saliendo por aquí es que ustedes luego de un trabajo como de magia ustedes se van a estar sacando como espíritus. Aquí las cartas vuelven y me confirman que ustedes en el pasado las han trabajado y los han trabajado. Y es para que ustedes se hayan separado. ¿Qué pasa? Que esto le puede estar haciendo sentirse un poquito mal. Aquí está saliendo un espíritu que no es de su cuadro espiritual y los puede estar haciéndose sentir mal de salud. Y gracias a una limpieza, gracias a un baño, un despojo, le viene como mucho dinero y le vuelve una persona del pasado y le llega también el amor. A las personas que están casadas le puede estar pasando que haya una víbora o un víboro, como digo yo, trabajándolos para romper su relación. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española. Virgo, 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 Sol, Luna y Ascendente. En el corte de sus cartas está saliendo que personas que tienen los caminos bloqueados van a estar ustedes sabiendo de ellas o de ellos. Marca mucho también que por las habladurías y por las envidias ustedes pueden estar pasando por una situación de bloqueo de caminos. Para las personas que se sientan así, que nada de lo que hacen le funciona, pues tienen que buscar un ritual más fuerte. Marca mucho todo lo que tiene que ver que vienen cambios muy positivos por medio del dinero, vienen firmas de contratos. Las personas que estaban empezando a separarse, sale como una finiquitación de eso, pero sale una persona del pasado de nuevo. Y marca mucho todo lo que tiene que ver que por intervención divina de una figura espiritual femenina, le va a estar saliendo a ustedes un trabajo o ustedes van a estar conociendo a una persona. Aquí está saliendo que vienen muchas entradas de dinero para ustedes, ¿ok? Así que le vienen como muchas sorpresas en la vida. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Ryder para Virgo. Virgo, 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 Sol, Luna y Ascendente. Bien, definitivamente el pasado vuelve y golpea su puerta. Aquí está saliendo una persona de la cual se separó de ustedes, que esta persona vuelve. Pero aparte de todo esto, les diría que le puede estar llegando un amor separado que tuvo una relación muy tormentosa. Hay alguien que viene como de una separación. Sale una persona destruida, sufriendo, que ya no puede más. Aquí está saliendo una persona pasándola mal por ustedes. Pero mal, de verdad. Mírenlo aquí. Pensando en lo que perdió y en lo que pudo haber tenido con ustedes y reconociendo que ustedes fueron el amor de su vida. También les diría que le van a estar llegando personas con muy buena posición económica, que pueden ser viudos o viudas. Otra cosita que yo les diría también es que para las personas que se están matando como perros y gatos en su relación ahora mismo, para las personas que tienen todavía una relación en que esté ya hecha pedazos, esto puede ser por magia negra, pero les diría que viene una reconciliación. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras para mis adorados virgos. Vamos a ver virgo, 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 sol, luna y ascendente. En el corte de sus cartas, aquí está saliendo que vienen caminos abiertos, ¿ok? Aparte de todos estos caminos abiertos, está saliendo que viene una gran prosperidad, pero también sale aquí que ustedes pueden estar teniendo como todo lo que tiene que ver algún tipo como de situación con personas falsas. Mucho cuidado con los pensamientos, mucho cuidado con ansiedades, depresiones y todo lo que tiene que ver los trastornos de la mente. Ustedes pueden estar pasando como por un momento que no es muy positivo, pero yo también les diría que vienen personas del pasado que no pueden estar viviendo sin ustedes. Sale que virgo necesita una buena limpieza porque está muy cargada o muy cargado de envidias. Marca mucho todo lo que tiene que ver que gracias a una limpieza le van a estar llegando cosas que anhelaba desde antes. Y estos anhelos pueden estar siendo en amor, pueden estar siendo en dinero o en algún tipo de trabajo. De que se tiene que limpiar, se tiene que limpiar, se tiene que purificar porque está cargado usted de muchas envidias y muchas habladurías y sobre todo de personas que no lo sueltan. La gente cree que cuando un ex o una ex no te deja de pensar o no te saca como de su corazón, eso no afecta, pero yo les diría que sí. Ustedes tienen que romper lazos kármicos. Vamos a ver, por favor, el mensaje de los ángeles para virgo. Serena, soy el ángel de la abundancia y recibirás el dinero que necesitas y Dios se encargará del como. Ten paciencia. Merlina, estás confundido e indeciso porque no tienes suficiente información. Busca el consejo de un experto antes de tomar una decisión. Rey, en este momento yoga y ejercicio son esenciales para tu bienestar, paz mental y crecimiento espiritual. Arcángel Miguel, estoy contigo. Te doy valor para que hagas los cambios que te permitirán trabajar en tu misión divina. Fiona, ahora que pediste la ayuda de los ángeles, ábrete para que recibas la guía y la ayuda divinas. Te mereces lo mejor y alcanzas el cielo. Teresa, ya descansas. Has estado muy ocupado encargándote de las necesidades de los demás, pero ya es hora de que dejes de hacerlo y cuides de ti. Estos fueron los maravillosos mensajes de los ángeles. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de los deditos y a través de la moneda consagrada. Por favor, piensen en alguna duda, alguna incógnita que ustedes tengan, algo que los esté atormentando. Y vamos a ver qué dice la moneda consagrada a su respuesta. Si necesitan un tiempecito más, pausen el video y piensen en su pregunta. La respuesta está saliendo que es no. Vamos a ver, el día dorado está saliendo que va a ser el 4. El día más positivo sale que va a ser el 3. Los números de la suerte sale que van a ser el 52 y el 13. El signo más compatible va a ser acuario. Y el menos compatible va a ser Libra. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Yo espero que la lectura les haya gustado, les haya resonado. Y si es así y si no la ha hecho todavía, por favor, suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. Bye, bye. Bye.